Bienvenidos a este programa de TV UNAM, en esta serie que mira 1994-2024, un reflejo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos político, social y sobre todo económico más importantes que se desencadena desde 1994 y que ha tenido repercusiones importantísimas para la vida mexicana en estos 30 años y que además ahora, en la coyuntura en la que nos encontramos, vuelve a retomar un significado particularmente relevante. De 1970 a 1982, México experimentó un tiempo de transición económica. Pasamos del milagro mexicano a la crisis de la deuda. A lo largo de estos años tuvo lugar el fin de un prolongado periodo de crecimiento. En el contexto del ascenso de la crisis económica a nivel mundial, la economía mexicana mostraba signos de agotamiento del llamado desarrollo estabilizador y necesariamente hubo un replanteamiento de la conducción económica. Así como parte de un fenómeno global, inicia de 1982 a 1994 un proceso de reestructuración que con el tiempo sentó las bases para la integración de la sociedad mexicana a la economía global. En el cambio de proyecto influyeron de manera determinante las nuevas características del contexto financiero internacional y la pérdida de fuerza política del sustento teórico en el que se fundó la política económica durante la mayor parte del siglo XX. Todo esto concluyó con la instalación del aparato conceptual del neoliberalismo que determina las pautas de la política económica y del papel del Estado por la acción de un gobierno restringido en una economía de mercado abierto. El momento culmen de esta etapa se da en diciembre de 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Treinta años después, los tres países integrantes del TLCAN dan paso a un nuevo acuerdo comercial, el T-MEC, y gana la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Con estos dos sucesos, termina cuarenta años del pensamiento neoliberal en México. ¿O no? A lo largo de su campaña electoral, el hoy presidente de México atribuyó una gran parte de los problemas de nuestro país al neoliberalismo. ¿Qué desierto hay en este diagnóstico? ¿Cómo podemos reconstruir el pasado para evaluar la situación actual y los años que vienen a partir de las elecciones del próximo año? Alejandra Kulen, muchísimas gracias por acompañarme a esta edición de esta serie de TVUNAM. Y creo que podemos empezar un poco por reconstruir, pensando obviamente en la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en ese entonces el NAFTA, el TLCAN, a pensar en qué contexto y por qué se van alineando los astros para que esta apertura comercial tuviera lugar. Qué gusto estar aquí. Pedro, muchísimas gracias. Y efectivamente creo que es un gran tema y un gran punto de inicio. No solo porque es donde empieza, digamos, formalmente la democracia, sino un año donde se transforma estructuralmente la economía. ¿Y por qué se habla de una transformación estructural? Recordemos que los años 80 fueron una década perdida, una década de sobreendeudamiento, llegamos a tener hiperinflación a finales de los 80. En 88 se logra hacer una especie, lo llamaban pacto de solidaridad económica, donde empresarios, obreros, gobiernos se ponen de acuerdo para empezar a establecer mecanismos que controlaran el incremento de los precios, no los precios. En 88 es el inicio de esta transformación. Ojo, cuando piensas en tratado de libre comercio no quiere decir que la apertura empezara en 94, en realidad empieza desde tiempos de Miguel de la Madrid. De la Madrid ya encuentra una economía devastada con esta excesiva centralización y petrolización. Tenías todo concentrado en los recursos del petróleo y el precio del petróleo se cayó y nos quedamos sin fondos, literalmente. Todo el gobierno mexicano endeudado, buena parte de las empresas, pero tampoco tenías un mundo de empresa privada importante. La economía dependía del petróleo, más del 60% de la economía era petróleo y los ingresos petroleros. En 88 con el pacto económico se logra un control inflacionario o razonablemente y se empieza a hacer la negociación de la deuda con los distintos acreedores fuera de México. Esto genera o logra un control de recursos donde pudieras, en vez de estar destinando todos tus recursos al exterior, poder empezar a tener recursos para invertir en México. Y empiezan los cambios estructurales. Hoy puede uno discutir si son neoliberales o no neoliberales porque tal vez olvidamos de dónde venimos en los 80. Y también si nos ayudas a mirar de dónde venimos hacia también cómo va cambiando el mundo, porque creo que ahí hay un juego que ayuda a entender las cosas y que ayuda a explicar cómo se lleva a cabo esta apertura. A ver, el mundo funcionaba con economías fundamentalmente cerradas, había interacción entre algunas economías. El único caso, digamos, que iba buscando su integración y que lo ha hecho de manera muy paulatina era Europa porque fue un mecanismo para evitar un posible nuevo enfrentamiento entre Francia y Alemania. Eso es increíble, ¿no? Como el inicio de esa alianza comercial que hoy, digamos, la vemos ya como Unión Europea, es no por razones económicas, sino por razones preventivas de un conflicto bélico después de los traumas de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente Francia y Alemania han tenido conflictos, entonces la primera guerra surge de un conflicto entre Francia y Alemania, a finales de 1870 también hay un conflicto entre Francia y Alemania. Tienes permanentemente dos naciones que están peleando y que destruyen Europa. Entonces, después del 45 hacen el tratado del acero y el carbón pensando en hacer una transición paulatina a hacerse codependientes económicamente y que esto eventualmente pudiera elevar el costo de la posibilidad de un conflicto. Y eso después lo hicieron también con Rusia, aunque no les funcionó. Entonces, vienes de un mundo cerrado, economías cerradas, Estados Unidos, pues la gran potencia que financió la reconstrucción de Europa. Europa logra reconstruirse y logra ir integrando a distintos países a su modelo de integración económica que parte del carbón y el acero y va aumentando nuevas mercancías, etc. Mientras México está en su modelo de sustitución de importaciones, peleando con Estados Unidos y nosotros como buscando ser capaces de ser autosuficientes, cosa que nunca logramos del todo. Se generan 30 años de crecimiento económico en la posguerra donde hay buenas cosechas y donde surge el petróleo como la gran nueva mercancía con flujos extraordinarios de recursos y el gobierno se engolosina con el uso de los recursos petroleros porque le daba acceso a contratación de deuda muy barata, pues estás en un periodo de tasas de interés bajas y eso permite que el gobierno invierta en muchísimo y como se engolosina empieza a comprar y a nacionalizar muchas de las industrias. Para no dedicarle demasiado más tiempo a eso, digamos, en el momento en que se revierte la tendencia del precio de los hidrocarburos, por conflictos con la OPEP y Estados Unidos, recordemos que estamos en plena guerra fría, lo que acaba generándose, empiezas un periodo de tasas de interés altas, si quieres nos metemos un poco en eso, pero es más tecnicismo, y en el momento en que las tasas de interés empiezan a creer, a crecer en Estados Unidos y en Europa, pues básicamente la deuda de los países empieza a volverse cada vez más cara de financiar y toda esa bonanza de recursos que habíamos recibido con el petróleo se nos viene en contra y nos obliga a dedicarnos a pagar intereses. El gobierno mexicano decide ponerse a emitir y emitir billetes y monedas, esto empieza a generar una inflación desbordada, como el tipo de cambio era fijo, eventualmente el desequilibrio en finanzas públicas te lleva también a choques sucesivos de tipo de cambio y a una década de los ochentas que insisto se llama década perdida. No hubo crecimiento económico y para acabarla de amolar en 85 tenemos este terremoto devastador que destruye la Ciudad de México. O sea, sí es un momento en el cual, digamos, entrando a la puerta de los noventas hay que tomar decisiones, hay que cambiar el rumbo. No había manera de seguir donde estábamos. El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado más en esta lógica, digamos, de alianzas comerciales y ahí es donde empieza a pensarse en ir abriendo la economía mexicana, si entiendo bien. Tienes el GATT, que empieza como un mecanismo. El GATT que es todavía en tiempos de Miguel de la Madrid, ¿verdad? Es correcto, pero es un, digamos, es este periodo donde el mundo empieza a encontrar mecanismos para, pues, ¿dónde vas a bajar aranceles? ¿Dónde podemos mejorar nuestro comercio? ¿Dónde vas a aprovechar las ventajas relativas de cada economía y de cada país? Por supuesto, cuando eres vecino, pues, tiene mucho más sentido buscar una integración económica o buscar bajar aranceles y tener acuerdos que te establezcan reglas fijas. Recordemos, en economía una clave fundamental es la certidumbre. Y mientras más certidumbre haya en las reglas del juego, pues, más fácil es que podamos... Más seguridad hay para los actores que invierten. Para los actores que van a invertir y que eventualmente van a generarte el crecimiento económico. Decías, Alejandra, una parte que tiene que ver con una cuestión ideológica, pero, pues, también es política y también hay que explicarla en su contexto. Decías, se habla, decías, se dice que era una apertura en clave neoliberal, dijiste. Y ahí hay una parte interesante porque hay una generación de políticos. Hay una generación de políticos liderados en aquellos años por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, economistas en su mayoría que han estudiado en los Estados Unidos y que han estudiado, pues, una lógica, digamos, de desarrollo económico que no se parecía a la de los años 90 y que, en efecto, pues, se les va a calificar a lo largo del tiempo y, sobre todo, 30 años después, en retrospectiva, como un gobierno neoliberal. ¿Qué decir de eso? No estigmatizándolo, no etiquetándolo, sino explicando qué quiere decir eso y qué sentido tiene esa forma de mirar la economía que era distinta a esa forma cerrada nacional de los años anteriores. A ver, regresando a este esquema donde las tasas de interés empiezan a crecer y las economías están sobreendeudadas, por supuesto, la mexicana, pero todos los gobiernos empiezan a sufrir de lo mismo. O sea, no es que éramos los únicos en seguir este modelo. Entonces, las cabezas, digamos, Reagan, por supuesto, Thatcher en Inglaterra, empiezan a descentralizar, pero básicamente porque tienen que quitarle carga fiscal al gobierno, carga de gasto al gobierno, en cosas que el sector privado podía hacer de manera más eficiente, más competitiva, sobre todo para liberarle recursos a los gobiernos. Eso es lo que hoy se habla o se califica como neoliberal. La verdad es que el gobierno neoliberal no necesariamente, si tú estudias la teoría neoliberal, no necesariamente es un gobierno que no regula, es un gobierno que da certidumbre y es un gobierno que deja que los actores privados hagan lo que saben hacer y deja al gobierno en una posición básicamente a completar mercados, así se llama en economía, donde si hay falta de información tienes que ver cómo das certidumbre, cómo das una mejor regulación, cómo das la información que falta y cómo logras que los mercados se integren de mejor manera, independientemente de que la economía sea abierta o cerrada. Por supuesto, la economía abierta te facilita muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienes importaciones que si el otro país es más eficiente produciendo algo que para ti es muy caro, vas a lograr beneficiar a los consumidores y lo compensas con tus exportaciones. ¿Y esa será la lógica que al final se impondrá cuando se busca la firma del Tratado de Libre Comercio? Hay aquí un elemento adicional y yo creo que es clave y aquí te diría viene la gran transición que además tiene un impacto brutal para la democracia. Sabemos que México ya traía un nivel de tensión interna muy fuerte, un partido... Crisis de 88, fractura al Frente Democrático Nacional. Un partido ya agotado con este modelo, con pasarelas de los famosos tapados, un modelo donde la gente ya no creía, porque además veníamos de muchos años de crisis económica y empieza el nuevo gobierno, por necesidad principalmente, a recaudar impuestos. Y esto que tanto se critica y que tiene por supuesto un costo político muy alto, es fundamental en términos de las decisiones políticas y del impacto sobre el ciudadano, porque lo que te cuesta en tu bolsillo, si se están llevando tu dinero, también les vas a exigir más. Y eso realmente genera un cambio brutal en la mentalidad ciudadana y en esta visión, ya no nada más de los grandes corporativos como funcionaba el PRI, sino en yo tengo derecho a exigirle al gobierno, el que me cumpla de una manera distinta lo que me está prometiendo, porque yo estoy pagando, no es el petróleo que está pagando y no son estos símbolos externos o... Sí, ya somos nosotros. Es tu dinero el que se está yendo directamente. Y eso tiene un impacto importantísimo en la economía. Viene la apertura comercial, que no estaba en el programa original de Carlos Salinas, pero se vuelve pues un mecanismo, Estados Unidos estaba en proceso de apertura, por supuesto había estudiado, Carlos Salinas y su gabinete habían estudiado en Estados Unidos y entendían la lógica del gobierno americano y de cómo dialogar con ellos. A partir de ahí se establece una relación completamente distinta entre los países vecinos, donde ya no nada más eres geopolíticamente importante y donde vienen los espías rusos y los cubanos y la parte estrictamente de Guerra Fría, sino cómo puedes hacer más eficientes las dos economías y también estabilizar a México, pues que venía de 10 años muy malos y Estados Unidos tenía ya problemas de encarecimiento de mano de obra brutales. Y eso supone de alguna manera también un impacto, digamos, de geopolítica cultural, déjame decirlo así, México se empieza a percibir y autopercibir y hay una discusión en torno de eso, más como parte de América del Norte y no como parte, digamos, del continente latinoamericano. Y también nos empiezan a mirar de la misma manera desde otras latitudes. ¿Qué decir de eso en lo que nos queda del bloque? Pues ha sido el gran dilema de México y yo creo que es esta parte donde queremos ser como los latinoamericanos y llevarnos bien con ellos y nos identificamos culturalmente con ellos, pero económicamente pues no genera la rentabilidad ni el potencial de desarrollo que genera la relación con Estados Unidos. O sea, es, ¿cómo te explico? Cuando es demasiado grande el negocio, por más que tú quieras y tu corazoncito esté con el resto de América Latina, no hay manera que tus intereses se alineen con la parte de abajo. Y esto no es nada más una visión egoísta de los grandes empresarios abusivos, no, tiene que ver con toda una lógica de integración. A ver, los migrantes mexicanos no se van a Colombia o Argentina, los migrantes se van a Estados Unidos porque allá es donde van a generar recursos para mandarle a sus familias. Lo mismo pasa con la economía y peor aún, en términos de costos de transporte, la cercanía geográfica con el norte, no hay manera que la compares con la distancia con América Latina. Pues me parece estupendo, vamos a hacer un corte en este momento, quédese con nosotros, no se vaya. Estamos aquí, en TV UNAM, pensando 1994 como un reflejo del 2024 o viceversa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en TV UNAM, pensando en la apertura económica de México en los años 90 del siglo pasado, en el contexto sobre todo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y mirando y reflexionando con una perspectiva de 30 años de distancia. Alejandra, nos ayudaste a explicar muy bien el contexto, digamos, económico, político, global y sobre todo regional, en el que México va dando la vuelta hacia una apertura comercial. Nos ayudaste a entender también de dónde veníamos. Pero hay una cuestión que me parece clave. Se firma el Tratado de Libre Comercio. Hay, pues, por una generación y cuando menos por un sector de la clase gobernante o del grupo gobernante, pues, mucho optimismo por las implicaciones que esa apertura podía traer consigo. Viene acompañada de una apertura democrática, que será paulatina todavía en el tiempo, pero ya hay muy decidida. Es un año muy complicado el que va a iniciar en 1994, porque inicia, además, con el levantamiento armado en Chiapas, que ya es, de alguna manera, un mensaje que contradice, digamos, el optimismo al que acabo de hacer referencia. Pero llega un nuevo gobierno. Llega el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el candidato suplente del Partido Revolucionario Institucional por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en pleno proceso electoral, en plena campaña, y a la llegada de Ernesto Zedillo, que también compartía, de alguna manera, vínculos y lazos, pues, no, de alguna manera, de manera directa, con el gobierno anterior, había sido secretario del mismo, en fin. Y a los pocos días de tomar posesión, estalla una nueva crisis económica. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar, digamos, la firma, la apertura, la celebración, el optimismo? Y la crisis de 94. A ver, yo creo que hay, por supuesto, es un tema que podríamos... Se han dedicado libros enteros a tratar de entender esa crisis. Hay macroeconómicamente, lo puedes entender un poco. El error del petróleo se cometió también en la parte del último año de gobierno, donde Salinas ya habían algunos desequilibrios, no porque gastaran más, como sucedía antes, pero, pues, por presiones que había cambiarias, había entradas de divisas por las inversiones. No quisiera dedicarle demasiado tiempo a la parte del tipo de cambio, pero, básicamente, México, para dar confianza, como México había perdido la confianza en los acreedores, empieza a emitir una deuda anexada en dólares, de tal manera que te iban a pagar en pesos, pero al tipo de cambio vigente. Y empieza a endeudarse y aumentar su deuda, pero porque políticamente empezaba a haber mucha inestabilidad, el gobierno de Salinas empieza a trastabillar por algunos temas, uno, el narcotráfico, y dos, tensiones sociales. Tres, porque los cambios institucionales no se dan de la noche a la mañana, y no hay manera que se den. Hay que dejar que maduren, digamos. Pues tú puedes cambiar una ley, pero de aquí a que esa ley realmente sucede, y, digamos, entra en la sociedad, y se vuelve un hábito de la sociedad, de los jueces, etc., pues eso toma muchos años. Entonces, tienes ahí una presión económica muy fuerte con esta deuda indexada al dólar, que, por supuesto, era de altísimo riesgo, porque si de repente ya no confiaban en ti, que es lo que eventualmente pasó, te retiran los recursos. Y eso, pues tienes que empezar a pagar lo que debes, pero en el equivalente, en dólares, con un efecto macroeconómico devastador. ¿Qué genera esta incertidumbre? Estas presiones sociales ya venían, porque todos sabemos que fue un gobierno que empieza con una elección dudosa, hay una presión hacia la apertura, en 91 se consolida con magníficos resultados, pero a las diferencias entre sur y norte de la república son muy grandes, y sobre los beneficios que se esperaba del Tratado de Libre Comercio en el norte del país, a diferencia de cómo el sur iba a quedar por abajo. Y de esto había cosas, había textos escritos, incluso en la época, sobre esa desigualdad y cómo la iban a cubrir. El gobierno había tratado con su programa de solidaridad de buscar estos mecanismos de compensación a las áreas menos beneficiadas, pero la verdad es que nunca logró consolidar ni a los sectores que iban a ser perjudicados, ni a las regiones que iban a ser perjudicadas. Y viene el zapatismo, que es una verdadera bomba atómica en el momento, porque cuando ya estábamos por entrar al primer mundo... ¿Es que entra en vigor el Tratado? Entra en vigor, pero además acabábamos de entrar a la OSD, que era ya pertenecer al Club de Gritos... México, país moderno de los grupos. ...de ricos, y además, donde empezaban a confiar en nosotros de nuevo, y de repente tienes la rebelión de la zona más pobre, de la población indígena, la más marginada, la más discriminada, con además una capacidad de comunicación excelsa, porque el subcomandante Marcos, sin duda, lo hizo muy bien en ese sentido, y ahí empieza todo, ahora sí que como castillo de naipes, a derrumarse, ¿no? Y a meter esta presión, de nuevo, de credibilidad que se pone en juego. Si me permite solo colocar una frase que en este programa viene de manera recurrente, esta frase de origen marxista, y que le ha título a este libro de Marshall Berman, de todo lo sólido se desvanece en el aire. Y es, creo, lo que sucede exactamente en ese momento, todo lo que aparentaba estar perfectamente bien edificado, y que tendería a consolidarse, se termina desmoronando. Si seguimos en la ruta del 94, pues empiezas con el zapatismo, después el asesinato de Colosio, los inversionistas están cada vez más nerviosos, se logra una elección, donde, si recuerdas, Diego Fernández de Ceballos, se retira de manera rarísima de la contienda. Le baja, digamos, al ritmo de la contienda. Digamos, se mantiene, pero como que se quitó a la mitad de la campaña cuando era el candidato favorito. Cedillo era un candidato muy gris, y hablando de neoliberales, sí había un economista que entendía de economía y entendía la parte neurálgica de la crisis económica, pero no así, de la parte política, era Cedillo. Detestaba lo político y lo decía, además, abiertamente. Entonces, lo que hizo fue dejar hacer y dejar que las instituciones cuajaran. En ese sentido, fue una cosa magnífica, porque el IFE pudo finalmente separarse del gobierno, tener autonomía, y empieza realmente el periodo democrático en el que después nos insertamos y con los cambios que después hemos tenido que padecer. Pero, ¿qué te da el TLC? No solo la economía, si tuvimos un año de crisis en 94, y Cedillo se enfoca en tratar de restablecer el orden económico. Los banqueros... Que lo va a lograr. Los banqueros que habían hecho varios abusos, la verdad es que tropelías verdaderamente en cómo compraron los bancos y se prestaban para pagar su financiamiento. O sea, era un cochinero aquello. Entran los bancos extranjeros, logran estabilizar la economía, y ahí empieza a verse el verdadero fenómeno del Tratado de Libre Comercio. La economía empieza a transformarse, de nuevo, nunca sucede de la noche a la mañana. No es cuando firmas el Tratado de Libre Comercio que vas a ver el cambio, pero a lo largo de los siguientes 10 años, por lo menos, tu economía, que dependía en 60% del petróleo, de repente se vuelve manufacturera, empiezan a integrarse en las cadenas de producción. Entonces, no solo son mexicanos que empiezan a exportar, sino americanos que vienen y se hacen socios de los mexicanos y empiezan a trabajar de manera enlazada. Unas cosas se producen aquí, otras allá. Ya el mercado americano es y seguirá siendo por mucho tiempo hasta que China lo desplace el mercado más grande del mundo y con el mayor potencial. Entonces, podemos decir misa del TLC, pero la economía es tres veces más grande que lo que era a principios de los 90. O sea, el efecto fue impresionante a pesar de nuestros tumbos macroeconómicos, yo lo llamaría así. Es muy interesante si lo miramos en perspectiva de décadas. Estoy obviamente forzando un poquito las fronteras temporales, pero frente a una década perdida de los 80, lo que nos estás diciendo es la que va en la última década del siglo XX, en el cierre del siglo XX, empieza a ser una década de estabilidad y crecimiento económico y pues es inevitable no vincularlo con los efectos del Tratado de Libre Comercio. Y puede haber mucho enojo en contra de muchos abusos de la clase política panista o priista, puede haber muchos enojos contra el empresariado que a lo mejor no tuvo suficientes límites en algunos momentos, pero lo que sí es cierto no solo es que la economía creció, sino que logramos estabilidad de precios durante 30 años, ya no hubo inflación, no 30, 25 yo diría, porque por supuesto tuviste el receso de la crisis de 94 y el ajuste cambiario, pero a partir de ahí entras en un periodo de 20, 25 años de estabilidad cambiaria, estabilidad de precios, finanzas públicas razonablemente sanas, entonces había choques externos como la crisis de 2008, pero esa pues no era nuestra, ¿no? Tiene efectos sociales sin duda, pero se contiene. Y cuando hay estabilidad y reglas claras, entonces todo mundo puede invertir y todo, digamos, la economía puede empezar a florecer. No, no con un ritmo brutal, si tú observas la curva de crecimiento de la economía mexicana, tienes un despegue importantísimo a partir del TLC y tenemos nuestros bajones porque somos un poco erráticos en algunas cosas, pero, y sobre todo, pues la crisis, Trump frenó, el COVID ahora frenó y si la comparas con Brasil, por ejemplo, que es una economía más bien cerrada, Brasil va creciendo y donde tiene un verdadero dispare de su economía es cuando China entra al mercado y China empieza a comprar materias primas que abundan en Brasil. Soy por hoy, Brasil tiene una economía donde su industria es importante, pero porque ellos solitos la habían desarrollado, pero sobre todo dependen de las materias primas, cosa que ya no sucede con México, que tienes una economía más bien industrializada y con los migrantes pasa lo mismo, tienes un crecimiento desbordado, sobre todo después de la crisis del 94, que en la medida en que van y se asientan allá en Estados Unidos pues empieza a crecer el flujo de recursos de regreso. Es importante decir que México ya había logrado dejar de expulsar a mexicanos. Sí, hasta hace algunos años. Hasta hace seis, exactamente. Que ahorita lo vamos a ver en el siguiente bloque, solo permíteme en este todavía estoy simplificando porque no hay otra manera de abordar este tipo de temas por la variable tiempo, pero podemos decir si es correcto Atinado decir que de alguna manera la política económica del país se mantiene digamos estable en los tiempos también de la alternancia política, es decir que de Cedillo a Fox, de Fox a Calderón, incluso de Calderón a Peña, la lógica del manejo económico nacional sigue siendo la misma, incluso hay quien dice las personas que toman las decisiones siguen siendo las mismas, la universidad de la que salen esas personas es la misma y tú la conoces muy bien. Ya no más, en fin, ¿qué decir de eso? Es decir, si es cierto que hay una continuidad entre PRI, PAN, PAN, PRI en el modelo económico, en la política económica. Mira, la dependencia o nueva dependencia digamos de la inversión extranjera, como ya no estamos exportando petróleo, la inversión se vuelve manufacturera y esta entrada de capitales depende de la estabilidad. Si tú recuerdas la transición Cedillo-Fox, todos estábamos felices con la transición democrática, pero la gran duda era qué iban a hacer económicamente, adentro y afuera, porque tú ya tenías un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, ya tenía reglas bien definidas e inversionistas americanos y canadienses que habían metido su dinero y europeos, que ya habían metido miles de millones de dólares en nuestro país. Entonces, Fox se vuelve muy cuidadoso, yo creo que por la misma presión externa, de ahí sí, como tú dices, poner a las mismas personas y pone a Francisco Gil como secretario de Hacienda, que había sido subsecretario en tiempos de Salinas y era muy cercano también a Cedillo. Ahí podrías hablar de las mismas personas, los economistas del ITAM, que tan criticados son hoy, pero efectivamente era una escuela donde habían venido formando cuadros, pues eran los profesores que nos daban clases, y lo digo porque yo soy de ahí y estudié economía justamente en ese periodo, y te daba clases Francisco Gil y te daba clases, Pedro Aspe y te daban clases, Amit daba clases ahí, Videgaray daba clases ahí, toda esa élite hoy tan vituperada, pues eran los que te iban enseñando y te iban jalando y te daban trabajo en el gobierno, entonces todos íbamos con la misma dinámica de tratar de tener digamos estabilidad en las políticas. ¿Qué empieza a moverse? Por supuesto la parte política, por supuesto la parte de seguridad, por el tema del narco, y yo creo que un tema fundamental acá, que tiene que ver con esta capacidad de lidiar con los grandes intereses económicos. El gobierno y pasa, me parece mucho más en tiempos del panismo, no, yo no sé si por miedo a poner límites y no querer mandar señales de cambio institucional, se vuelven pues muy complacientes con parte de los grandes intereses, cuando al final lo que una economía necesita son reglas claras, insisto, si la regla es estricta, los empresarios se adaptan a lo que le pongas, lo que no puedes es estarle cambiando las reglas cada 15 minutos y desde esa dinámica el empresariado se acostumbró a dialogar de manera directa con estos funcionarios que hablaban el mismo idioma, que también habían estudiado fuera, que podían hablar con los estudiantes de negocios y entendían la lógica de la inversión, de los miles de millones, del tipo de cambio, en vez de concentrarse en la parte de a ver cómo estás redistribuyendo, cuántos empleos generas, cómo vas a atacar el mejorar ciertas regiones y esta parte que te decía de la compensación de las áreas menos favorizadas, que no y lo ves muy muy claro con el campo que fue uno de los grandes perdedores del Trato de Libre Comercio y que hoy pues estamos padeciendo parte de los embates de ese abandono. Creo que podemos decir para cerrar este bloque, dime si lo resumo bien, que de alguna manera se atendió la política económica, se logró la estabilidad económica, se concedió poder a los grupos poderosos económicamente hablando, pero de alguna forma se descuidió la dimensión social y la dimensión de la distribución de toda esa riqueza que se venía generando y que se venía acumulando. Exacto, toda la redistribución se descuida y de nuevo se empieza a sobreproteger a ciertos grupos. Bueno, y así es como vamos a llegar, forzando un poco los tiempos y la maquinaria, pero así es este programa hasta 2018. En 2018 empezaremos a ver cambios de otra naturaleza, entre otros, en el discurso que se volverá desde el poder político nacional muy hostil a eso que se conoció y se conocerá como el periodo neoliberal. Ya volvemos aquí a TV UNAM mirando 1994 un reflejo de 2024. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM pensando en la apertura comercial, en la política económica de nuestro país en los últimos 30 años y decíamos, Alejandra, en el cierre del bloque anterior que de alguna manera hay una estabilidad en la lógica de la política económica a lo largo de un largo periodo de tiempo desde los años 90 hasta bien entrado casi la segunda década del siglo XXI y sin embargo, sobre todo por razones de carácter político pero también por un agotamiento en otros temas de las dinámicas sociopolíticas en el país en 2018 las cosas van a cambiar decía yo que al menos en el discurso pero empezando desde el planteamiento de quien sería y es hoy todavía presidente de la república que adquiere un tono muy crítico y en algunos momentos muy hostil hacia el modelo económico conocido como neoliberal que había sido pues en buena medida la razón que nos ayuda a explicar el crecimiento y la estabilidad de aquellos años hasta bien entrado el siglo XXI ¿qué decir de eso? A ver, yo creo que yo creo que el tema y el juego de palabras con decir todo es culpa de los neoliberales o del modelo neoliberal es una forma de resumir es una magnífica forma de comunicar porque en vez de hacer elaboraciones y explicaciones con una sola palabra engloba una serie de errores y una serie de políticas pero donde mete lo bueno y lo malo y eso es lo que se volvió se vuelve muy difícil de entender del discurso porque por supuesto hay deficiencias y por supuesto hay cosas que había que cambiar pero había muchas cosas que rescatar del modelo ¿qué creo que acrecentó este agotamiento? decíamos cómo se fue dando mucha complacencia a grupos empresariales y no solo eso se volvió tan rentable invertir en las zonas exportadoras que de veras el gobierno por un lado dejó de atender a las zonas no tanto en falta de recursos fíjate bien cuando tú ves Chiapas Chiapas ha recibido una cantidad de recursos brutal brutal de 94 para acá es casi el plan Marshall es una locura en cantidad de recursos y nadie sabe dónde está ese dinero al principio se concentraban en hacer caminos en meter clínicas en meter escuelas hoy por hoy si tú vas a Chiapas y yo recuerdo muy bien Chiapas en 95 si ves diferencia pero hubo una fuga de recursos en corruptelas brutales y no solo eso empezaron a hacer obras que parecían obras y no eran los famosos hospitales vacíos y eso se magnifica en el periodo de Peña Nieto donde no solo en Chiapas sino toda la zona donde había política social se vuelven mecanismos para financiar las campañas electorales y ahí yo creo que es uno de los grandes desviaciones del modelo donde más allá de neoliberales o no el dinero de los gobiernos estatales y está sucediendo ahorita también en vez de ir a donde tiene que ir se acaba yendo por abajo del agua a veces con la crítica del INE a veces sin que el INE lo pueda realmente demostrar se acaba yendo a las campañas políticas y ahí la democracia se nos vuelve carísima y no solo y creo que este dato hay que decirlo empieza a generarse mucho malestar social hacia esa clase política hacia ese grupo gobernante hacia esos desvíos y yo tengo para mí que gran parte de lo que explica lo que sucede en la elección de 2018 y la manera en la que sucede tiene que ver con la indignación ciudadana ampliamente difundida en torno de esos desvíos y de esos recursos públicos que no sabemos a dónde fueron a parar y que empiezan a distribuirse como bien nos dices tú en distintas zonas geográficas de todo el país Es difícil imaginarte que la cantidad de dinero que se desvió llegara todo nada más a la bolsa de 100 personas o de mil personas estamos hablando de miles de millones de pesos y sólo lo puedes entender cuando ves el tamaño de las campañas los recursos que gastan en publicidad en pantallas en camisetas en no tienes manera de entenderlo de otra forma de nuevo la parte que me parece más preocupante fue muy útil en términos discursivos este hastío y este cansancio porque además va a ser una clase política muy soberbia y muy presumida cuando llegó Peña Nieto cuando llegó Peña Nieto otra vez el mundo de suburbans en las ciudades estos que gastan cantidades brutales en ropa en joyas en coches en casas que eso antes pues casi lo habíamos visto el sexenio y Calderón lo veíamos casi en las casas de los narcos y ahora otra vez eran las casas de los políticos era un regreso al periodo más oscuro te diría para los mexicanos y por supuesto esto te lleva al hastío dentro de un adicional en la parte de políticas estructurales en este en este gusto por la apertura y en estos beneficios por la apertura comercial se hacen las famosas reformas estructurales de Peña donde finalmente se logra y hay una en particular que es la reforma energética que es como el gran símbolo que es abrir un sector que no lo abren del todo bien pero tampoco lo abren del todo o sea en realidad es más la publicidad que se hizo de esa apertura de lo que realmente se logró sin embargo la mala negociación y la pobre comunicación sobre el impacto de esas políticas todas las del pacto por México pero en particular la energética simplemente te alimentaron este discurso de enojo de división social de desigualdad y de descuido del gobierno federal sobre la población y sobre los resultados y en un rechazo a esas reformas y en particular a esa reforma en concreto ahí hay un momento interesante para el tema que nos ocupa el de la apertura que es el momento de coincidencia Trump-López Obrador en el poder en los tiempos que estuvieron digamos los dos y que hay una revisión de aquel tratado de libre comercio es decir se replantea sobre la mesa pues prácticamente 25 años después qué hacer con el tratado de libre comercio con América del Norte y de hecho va a haber una renegociación y va a haber una nueva versión del tratado comercial había quien temía que en realidad hubiera una cancelación del tratado pero lo cual pues tú nos dirás pues parecía más allá de la retórica institucional estructural económicamente inviable ¿qué decir? A ver yo creo que la la negociación o renegociación del tratado era no solo razonable sino deseable porque al final de nuevo como todas las instituciones pues las tienes que ir adaptando a las nuevas condiciones de las dos sociedades a las nuevas necesidades económicas de todas las industrias las que ya se integraron las que no se lograron integrar cuáles quedaron desprotegidas tenías que meter la parte laboral de alguna manera porque al final el flujo el flujo laboral tanto de americanos que vienen a México como de mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos con permisos incluso legales es brutal entonces renegociar no es malo redefinir reglas y modernizarlas no es malo lo que se volvía muy complicado es que estabas en un contexto de un presidente como Trump que estaba amenazando con romper todo además obligándonos a ayudarle a contener la parte migratoria de Centroamérica y todo a la mala con gritos con insultos con ofensas pues perdón pero eso no lo hacen los socios entre socios dialogas platicas revisamos reconstruimos no tienes que destruir entonces eso genera muchísima incertidumbre y muchísimo nerviosismo y el gobierno de López Obrador con todo su discurso neoliberal es curioso antineoliberal pero es curioso porque es el gobierno más neoliberal de todos los que hemos tenido o sea dentro de todas las políticas que podríamos revisar del neoliberalismo pues lo más neoliberal que puedes hacer es que en vez de que tú construyas escuelas y generes educación pública le des el dinero a la gente para que escojan las escuelas eso es Friedman es así el manual del neoliberal el eje del neoliberal es tú dale transferencias económicas a la gente y que la gente decida en qué se lo gasta tú no tienes por qué hacer hospitales ni dedicarte a la salud ni a la educación ni a la política industrial porque el consumidor es sabio y sabrá cómo asignar sus recursos de manera eficiente eso es el neoliberalismo qué interesante con por supuesto políticas macroeconómicas estables que es lo que hemos tenido a lo largo de este sexenio tampoco ha habido un viraje ni un giro ni un cambio afortunadamente ¿no? donde vemos un viraje brutal en mi opinión muy desafortunado es en este intento de reconstruir un estado fuerte a través de las obras insignias y a través de la concentración de recursos en la industria energética para la que ni nos alcanza o sea no hay recursos en México suficientes no hay recaudación que te alcance para que tú puedas hacer una industria energética que compita con las del resto del mundo y que invierta la cantidad de recursos en tecnología que necesitas y dos esta parte de los transportes ¿no? que es como una visión muy setentera porque se considera estratégico pero en realidad a través de la regulación y de una verdadera aplicación de la ley lo puedes ordenar de mucho mejor manera que hemos visto en la parte del gasto es un gobierno todavía más ineficiente que los anteriores ya sin meterme con temas de corrupción para no levantar acusaciones te diría la parte de cómo han tirado dinero a la basura por cuestiones ideológicas es brutal entonces por supuesto este escoco es el clásico y era una señal que no era necesaria o sea la verdad es que la legitimidad del presidente López Obrador era de tal magnitud y al sentarse a firmar el tratado de libre comercio y aceptar alinearse con la parte de libre comercio más finanzas públicas ordenadas que está en su discurso desde el día uno era suficiente ya para dar estabilidad a los inversionistas extranjeros pero a ver hay quien dice que en realidad esa decisión la cancelación del aeropuerto con todo lo criticable que tiene yo me sumo a las críticas pero que en realidad también fue un mensaje político Alejandra fue una suerte de manotazos sobre la mesa precisamente para reequilibrar esa relación entre actores económicamente poderosos y gobierno que como tú nos decías en el bloque anterior se había ido desequilibrando y se había hecho más bien una relación de camaradería y ya no de regulación y de autoridad versus sector económico empresarios ¿qué decir de eso? yo coincido plenamente era un manotazo simplemente a título personal no me parece sensato que en un país con las necesidades como esta que tiene este país las necesidades sociales las desigualdades regionales pues decidas por un manotazo tirar a la basura miles de millones de dólares no me hace sentido porque además a la larga hay una inconsistencia brutal es decir el aeropuerto de Texcoco se iba a volver un hub iba a ser el centro de operaciones de Latinoamérica iba a ser el centro para llegar a Latinoamérica que supuestamente son tus hermanos latinoamericanos con los que no habías logrado tener una suficiente integración estás firmando un TLC donde te estás comprometiendo a seguir trabajando en la línea de potenciar económicamente a la región y quitas pues la herramienta digamos estratégica más importante para que se transporte la infraestructura práctica que te permitiera me parece que pues me parece un error o sea es inevitable no puedo pensar que sea una buena decisión por supuesto lo veo como una señal política pero son de estos estas señales políticas desbordadas carísimas para un país que no tiene tanto dinero como para andar tirando el dinero a la basura y lo mismo con Ibedrola y lo mismo con esta intención de recentralizar la energía generar dos bocas pues perdón dos bocas los coreanos te la hubieran hecho por 12 mil millones de pesos y hoy Rocío Nález la está haciendo por entre 18 y 22 entonces pues no no me parece que sea eficiente no me parece que el dinero deba de ir destinado ahí y me parece que son políticas muy neoliberales pero con mucho más incompetencia que la anterior básicamente un punto importante no podemos si tú ya lo has mencionado y lo acabas de mencionar con las transferencias directas y demás pero no podemos hablar de economía de apertura económica de política económica y no de mirar la dimensión social es decir los efectos impactos de el crecimiento la generación de riqueza y la redistribución pareciera según los indicadores que tenemos hoy que eso tampoco ha sucedido de manera digamos positiva en los años que van de este gobierno que decir de eso hay que decir también en aras de la justicia y la objetividad que la pandemia no nos vino a ayudar no ayudó que dos años no ayudaron pero no ayudó pero si tú si tú revisas el indicador con el que se mide la desigualdad económica es el índice de Gini el índice de Gini es un índice que va entre 0 y 1 y México estaba había logrado mejorar alrededor de una décima es decir pasamos principios de los 90 de puntos 55 56 y andábamos en punto 43 por supuesto la pandemia no ayuda y yo coincido solo que México también mejoró en sus indicadores de capacidad de provisión de educación y en particular de salud y se empezó a medir las carencias con todos los errores todas las fallas todas las desviaciones de recursos y las corrupciones que nadie niega y que por supuesto había que corregir los modelos que se habían instaurado como el seguro popular si te estaban dando servicios de salud a mucho más gente que lo que había antes en los 80 70 y para atrás si las escuelas y los modelos incluso de educación a distancia estaban siendo eficientes si el crecimiento de las preparatorias de las escuelas técnicas y de las escuelas de ingeniería te estaba dando oportunidad para que mucha gente pudiera brincar y pudiera incorporarse a estas nuevas industrias que estaban entrando todo eso se destruyó y se destruyó pues por supuesto la pandemia como bien dices no ayudó pero también porque decidieron asignar los recursos de otra manera yo te doy tu dinero en efectivo y tú haz lo que quieras con él como decía un analista amigo mío decía pues está muy bien a mí va a ser dinero pero dónde voy a conseguir los servicios y nadie los da no voy a conseguir los servicios de parte del sector privado porque se enfoca en un segmento al que a mí no me alcanza y lo que tiene son todas estas universidades patito que son de muy baja calidad y que tienen muy pocos controles entonces te genera una distorsión que me parece socialmente es muy pronto para medir el impacto pero lo vamos a ver si no se empieza a corregir rumbo pues lo vamos a saber seguramente en los próximos 15 o 20 años hoy llegando al 2024 tenemos un país con una sociedad muy activa lo cual me parece extraordinario e insisto el cobrar impuestos no es más que una magnífica noticia y yo esperaría que este presidente que es el más legítimo puede empuje a los gobiernos estatales a hacer lo propio en México el impuesto predial es el que menos se recauda porque porque el gobierno federal te da el recurso y con eso puedes cubrir la mayoría de las necesidades y esas son las cosas este cambio en las leyes de coordinación fiscal que no se ha dado hasta ahora pero que es uno de los grandes retos para que la democracia realmente se vaya hasta abajo y para que los gobernadores y los alcaldes tengan que rendirle cuentas a sus ciudadanos y no al presidente de la república y no al desvío de recursos para financiar campañas yo creo que ahí viene uno de los grandes retos para adelante Pedro pues Alejandra nos has ayudado a reconstruir 30 años en pocos minutos y lo has hecho de una manera excepcional así que mil gracias por habernos acompañado y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de esta serie de TV UNAM que mira 1994 como un reflejo del año 2024 que está aquí ya a la vuelta de la esquina y que será un año sin duda muy relevante para la vida política nacional nos vemos aquí de vuelta pronto en TV UNAM en otra edición de esta misma serie de esta serie para la vida aún ahí en cómo h